En su visita a Baja California Sur, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la entrega de los programas para el bienestar está garantizada y seguirá su fortalecimiento para que las y los mexicanos tengan una vida digna. Tenemos que ir mejorando estos programas y consolidarlos. Lo que se busca es lograr el ideal de establecer en México un verdadero estado de bienestar, darle seguridad al mexicano desde que nace hasta que muere, que no padezca, que no sufra, expresó. El mandatario recordó que las pensiones para adultos mayores, niñas y niños con discapacidad, así como las becas, son derechos constitucionales que se deben otorgar independientemente de quién dirija el gobierno. Por primera vez en la historia, al elevarse estos derechos a rango constitucional, se estableció también en un transitorio de la Constitución que no van a faltar los recursos, el presupuesto, para garantizar estos derechos. Además, nunca deben ser disminuidos. Año con año tienen que incrementarse, explicó. Informó que año con año incrementará el presupuesto de las pensiones que benefician a más de 10 millones de adultos mayores en el país hasta alcanzar una inversión cercana a los 400 mil millones de pesos en 2024. Asimismo, instruyó a los titulares de la Escuela Es Nuestra, becas para el bienestar Benito Juárez y Jóvenes Construyendo el Futuro, reforzar la entrega de apoyos directos que aseguran a las y los jóvenes mexicanos el derecho a la educación y al trabajo. Durante la evaluación de apoyos a la población de Baja California Sur, el presidente anunció que el gobierno federal establecerá un convenio con centros de rehabilitación para atender de manera integral a niñas y niños con discapacidad. La semana próxima vamos a dar a conocer un programa especial para niñas y niños con discapacidad. Se va a ampliar el programa no solo cuantitativamente. Ahora vamos a tener un programa de terapias y rehabilitación. La semana próxima vamos a suscribir un convenio con este propósito y miles de niñas y niños con discapacidad se beneficiarán. Sostuvo. Inversión federal continuará en Baja California Sur, afirma el presidente López Obrador. Seguirán llegando inversiones del gobierno federal a Baja California Sur para continuar las acciones en materia de seguridad y apoyo social a sus habitantes, afirmó el jefe del Ejecutivo. Informó que en esta entidad hay 1,860 aprendices en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, de los cuales 346 están en Los Cabos. En Baja California Sur reciben becas 2,819 estudiantes del nivel superior y 29,780 jóvenes en bachillerato. A su vez, 19,982 familias acceden a recursos para sus hijos que estudian en preescolar, primaria y secundaria. 4,619 niñas y niños con discapacidad cuentan con una pensión. La directora general de la escuela es nuestra, Pamela López Ruiz, sostuvo que este programa será fundamental para que el regreso a clases presenciales se lleve a cabo de manera paulatina y segura. En Baja California Sur hay 224 escuelas beneficiarias con una inversión de 41 millones 800 mil pesos. La meta es cubrir 606 planteles de la entidad. En Los Cabos se han dispersado 3 millones 500 mil pesos para rehabilitación y mejora de los planteles educativos, agregó el titular de la escuela es nuestra. El coordinador nacional del programa de becas para el bienestar, Benito Juárez, Abraham Vázquez Picano, detalló que en el país la iniciativa beneficia a 3.7 millones de familias con una inversión de 30 mil millones de pesos anuales. En la entidad son atendidas 25 mil niñas y niños. El subsecretario de Empleo y Productividad Laboral, Marat Bolaños López, dio a conocer que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro apoya la reactivación turística y suma un millón 782 mil 810 aprendices en el país. Acompañaron al presidente, el gobernador del estado, Carlos Mendoza Davies y la subsecretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.